Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo tercero de Adviento. Estamos en el ciclo C. El ciclo C es el de San Lucas y este tercer domingo de Adviento nuevamente nos presenta la figura de Juan Bautista. Esta vez la predicación de Juan a distintos grupos de aquella época. Pidamos, antes de continuar, pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Apoyémonos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta vez nuestro texto de Adviento está tomado del capítulo tercero de San Lucas. Ya habíamos escuchado los primeros versículos de este capítulo en el domingo pasado y ahora nos vamos un poco más adelante a los versículos del 10 al 18. Entonces aquí tenemos nuestro texto del 10 al 18. Empezamos leyendo el texto en español. La gente le preguntaba, pues ¿qué debemos hacer? Y él les respondía, el que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntaronle también unos soldados, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era, y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Entonces, observamos distintos grupos de personas, ¿cierto? Hay una pregunta que hace la gente en general, hay otra pregunta propia de los publicanos, y hay otra pregunta propia de los soldados. Vayamos al texto griego con el deseo de encontrar en el origen de estas palabras luces que nos ayuden a a nuestra oración y también a nuestra oración y también a la predicación. Esta es la pregunta que se va a repetir, esto que estoy destacando en este momento. Esa pregunta está indicando un hacer, viene del verbo pollo, un verbo que hemos encontrado varias veces. Y este verbo indica una acción, lo cual me llama la atención porque se trata de preparar la venida del Mesías y la gente está preguntando por lo que hay que hacer. ¿A qué me refiero? A que preparar la llegada de Cristo, del Cristo, del Mesías, no es un asunto solamente de pensar, de sentir o de hablar. Es un asunto de actuar. Lo que preguntaba la gente y las respuestas que da Juan son respuestas que se refieren al hacer. El verbo es, el verbo de las preguntas o el verbo preguntar es el verbo que encontramos pollo, perdón, eperotao. Eperotao es preguntar. Entonces ahí están las preguntas, la gente que hace preguntas. Donde también hay una enseñanza para nosotros. Preguntar. ¿Quién pregunta? Pregunta el que está buscando. ¿Quién pregunta? Pregunta el que no está satisfecho con lo que tiene. ¿Quién pregunta? Pregunta Aquella persona, aquella persona que está dispuesta a recibir una guía, una luz. ¿Qué, qué debemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué hiciéramos? Entonces, los dos verbos que son propios de esta, de esta, de este interrogante, de este versículo, perdón, son dos verbos que nos interesan. El verbo eperotao, que es el verbo preguntar. El Adviento es tiempo de búsqueda. La persona que esté perfectamente satisfecha, la persona que esté perfectamente a gusto con su manera de ser, no tendrá Adviento. La persona que considera que tiene lo suficiente, no tendrá Adviento. El Adviento viene para aquel que está buscando. La actitud propia del Adviento es la de aquel que busca, de aquel que pregunta, o como decía Cristo, aquel que llama a la puerta. Eso por una parte. Y por otra parte, hacer, actuar. El cambio en nuestra vida supone un cambio en nuestro actuar. Si sigues haciendo lo mismo, te seguirá sucediendo lo mismo. Hay que cambiar el actuar. Hay que hacer cosas distintas, cosas nuevas. Apocrinomai es el verbo para responder, replicar, dar una respuesta. Entonces, respondió, elegen. Bueno, propiamente, si nosotros nos vamos a apocrinomai, pues nos damos cuenta que es un participio. O sea, propiamente lo que dice es respondiendo, respondiendo decía a ellos, autois, a ellos. Respondiendo decía a ellos. O ejon dio jitonas. Ejon viene de un verbo que ha aparecido muchas veces, el verbo ejo, que significa tener o ser. Ejon dio, dos, jitonas. Jitón es un vestido, una túnica. Es una palabra bastante amplia, casi se refiere a cualquier cosa que puede servir para cubrir el cuerpo. El que tenga dos jitonas, que tenga dos túnicas, dos vestidos. Metadoto. Tome ejon ti. Metadoto viene de metadidomi. Entonces, didomi es el verbo dar. Y ese metá es interesante porque muchas veces metá tiene el significado de con. Metá con genitivo indica con. Metá con acusativo indica más allá o después. Tomemos ese significado de con. Entonces, lo que está, el verbo metadidomi es con dar. Es decir, compartir. La acción propia. De la espera del Mesías. La acción propia del Adviento. Es compartir. Salir de ti mismo. Y dar de lo tuyo. Hay una comparación muy bonita. Para que pueda llegar lo nuevo, hay que hacer espacio. Dar, compartir. Es hacer espacio para que llegue la novedad a tu vida. Por supuesto, no nos interesa cualquier novedad, sino la novedad de Cristo. Entonces, al compartir, al dar de nosotros mismos, estamos haciendo espacio para que pueda llegar la novedad del amor de Dios. Otra palabra que aparece aquí es broma. Pero broma en griego no es lo que significa ese mismo sonido en español. Broma quiere decir comida. Entonces dice, El que tenga comidas. El que tenga de comer. Homoyos. Homoyos. Eso está indicando lo mismo, lo que es semejante. Así, por ejemplo, homogéneo es lo que es de la misma clase, del mismo género. Por supuesto, homosexual, la persona que ama a los que son de su mismo sexo. Que ama, que desea a los que son de su mismo sexo. Esa es la raíz homoyos que tenemos aquí. Perdón. Homoyos. Entonces dice, Oyeito. Que haga. Que haga lo mismo. Que haga algo semejante. Homoyos. Entonces, la respuesta de Juan para la multitud que le pregunta, y es por consiguiente, la primera respuesta propia del adviento, es, sal de ti mismo, comparte. Repito, esto es interesante porque creo que no se enfatiza lo suficiente en nuestros advientos. Hay muchas personas que en redes sociales comparten prácticas del adviento, hacen estas oraciones, hacen reflexiones sobre esto, incluso un ayuno, pero es muy importante lo que nos está diciendo aquí Juan Bautista, al cual debemos considerar experto guía en el adviento. Y lo que nos está diciendo Juan Bautista es, sal de ti mismo, y empieza a condar, empieza a compartir. Esa es la respuesta que da Juan el Bautista a las multitudes. Ojlos es multitud. Y al principio de este texto, lo que aparecía era hoi ojloi, las multitudes, las turbas. se ve que Juan tenía un tremendo poder de convocatoria, y como nos decía el texto del Evangelio del domingo pasado, la predicación y el ministerio de Juan sucedieron en el desierto, en el desierto. Juan está llevando a la gente al desierto. Multitudes que van al desierto. Observa el paralelo, observa la semejanza con Moisés y con Josué, pero sobre todo Moisés, que fue el primero que llevó el pueblo al desierto, al sacarlo de Egipto. El desierto, lugar de alianza, y para Juan Bautista, el desierto, lugar para renovar la alianza. Estos, pues, son los consejos generales de Juan. Comparte de lo que tienes, de los vestidos que tienes, de la comida que tienes. Ahora empiezan los grupos especiales. El donde cae telonai, baptistenai, telonai. Telones, telones, es el que cobra los impuestos, a quien nosotros llamamos publicanos. Los publicanos. Vinieron, pues, también los publicanos, baptistenai, el verbo baptizo, que es bautizar. Vinieron los publicanos a bautizarse. Caiei, pamprosautón, y le decían a él, didáscale. Didáscale es el vocativo, de didáscalos. Didáscalos es el maestro. De ahí viene la didáctica. Entonces, didáscale es el maestro. Es el que, el que enseña. que yo me acuerde, puedo estar equivocado, y me disculpo por anticipado, que yo me acuerde, esta es la única vez en la que llaman a Juan el Bautista maestro. Para el pueblo judío, maestro, es maestro de la ley. Maestro, no es tanto una cualificación académica, sino es, el que es capaz de enseñar el camino hacia Dios. Y si estos publicanos llaman a Juan el Bautista, lo llaman maestro, es porque ven en él una persona que tiene autoridad y sabiduría para guiar hacia Dios. Autoridad y sabiduría. Maestro, ti poiesomen. Observa que la pregunta, es la segunda vez que aparece, ti poiesomen. ¿Qué hiciéramos? Antes teníamos lo mismo, ti un poiesomen. Así pues, ¿qué hacemos? Preguntaba la multitud, preguntaban las multitudes, las turbas. Ti poiesomen. Es la pregunta que tiene que acompañar nuestro adiós, señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que cambiar en mi vida? ¿Qué tiene que salir de mí? ¿O qué tengo que recibir? Tipo y eso, mimo. Jode Eipen prosautus, y él les dijo, Eipen, decir, y él dijo a ellos. Ahora les está respondiendo a, a los publicanos, a los cobradores de impuestos. Medeis, medemía, meden. Esto significa, ni uno, ni uno, o nada. Seguramente, recordamos que, geis, en griego, significa uno. El femenino es mía. Geis, mía, gen. Eso es uno, una. Femenino es mía, una. Entonces, medeis es, ni uno. Medemía es, ni una. Meden, ni uno, en neutro. Meden, meden, pleon, parato, diatetacmenon. Diatetacmenon, palabra que me cuesta trabajo pronunciar, ya vamos a ver qué significa. Entonces, meden es, ni uno, o sea, nada. Nada más. Nada más. Parato, diatetacmenon, jumin, prasete. Entonces, hay dos verbos que aparecen aquí, ambos con la característica, de la doble sigma. diatazo y prazo. Los sustantivos los forman con la letra xí. Diatazo está relacionado con taxis, taxis, con xí. Y prazo está relacionado con el sustantivo praxis. Bueno, pero ¿qué significa taso? ¿Y qué significa diatazo? Tazo es ordenar, es poner orden. De ahí viene taxis, que es un todo ordenado, algo ordenado, ese es taxis. De ahí viene la taxonomía. La taxonomía es la ley del ordenamiento. Entonces, desde la época del Ineo, se le da mucha importancia a la taxonomía, que es como la clasificación. Entonces, la taxis es la clasificación, es el orden. Diat, es una preposición que indica que algo se atraviesa de principio a fin, algo que se mira, que se examina completamente. diatazo, es lo que ha sido dispuesto de una manera completa, lo que ha sido ordenado. Y el verbo prazo, es hacer, realizar, poner en práctica, realizar una acción, podríamos decir. De ahí viene la praxis. La praxis está indicando el modo de obrar. Algunos hablan de la importancia de la ortopraxis, es decir, la manera correcta de actuar. el modo correcto de obrar. Esa es la praxis. Lejanamente está conectado también con la pragmática. Una persona pragmática, es la que se centra únicamente en lo que hay que hacer, sin otras consideraciones. Entonces, prazo, es actuar, es poner en práctica. ¿Qué les está diciendo, entonces, Juan, a los publicanos? Me den pleón para todo yate tac men o el himín para hacerte. Nada más, nada más, me den pleón, pleón es más. Nada más. Vamos al verbo, prázate. Nada más hagáis, es el hacer propio de ellos, como son cobradores de impuestos, pues es decirles, no cobréis más. Aquí traducen, no exijáis más. No cobréis más. Entonces, les dice, no cobréis más para todo yate tac men o no cobréis más de lo que ha sido ya dispuesto, ya ordenado para vosotros. Efectivamente, sabemos que muchos publicanos se hacían ricos cobrando más de lo que estaba dispuesto, de ahí hacían su fortuna y como ellos tenían el respaldo del Imperio Romano, la fuerza del Imperio Romano, porque cobraban impuestos para el Imperio Romano, entonces muchos de ellos abusaban. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el mismo texto de San Lucas, nos hablan, nos habla de un publicano llamado Saqueo, eso está en el capítulo 19 de San Lucas, y era un hombre adinerado. Cuando él se convierte por la visita de Cristo a su casa, dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguien cobré más, ahí era donde se hacían ricos los publicanos, cobrando más de lo que estaba dispuesto, entonces les dice Juan, me den pleon para todo y a te tacmen un jimin prácete, nada más que lo acordado para vosotros exijáis, cobréis, dice el texto latino, dice, veneront autem et publicani ut baptisarentur, et diceront adilum, y le dijeron, magister, quid faciemos, que haremos? Ad ile dicida deos, pero él les dijo, nicil amplius quam constitutum est bovis faciatis. No hagáis, traduce muy literalmente facere en latín de donde viene el hacer del español. Entonces, no hagáis, no hagáis fimin. Hay una cosa interesante aquí que tal vez alguien que conozca mejor el griego me lo podrá responder y es que fimin está en dativo. Entonces, uno puede decir que diatetak menon fimin es lo que está dispuesto para vosotros. Pero, ahí es donde se necesita alguien que conozca mejor el griego, también puede ser prasete fimin. Y entonces significaría no hagáis para vosotros en el sentido de producir, porque es que prasete puede tener ese sentido de lo que se hace, de lo que se obra, ¿no? Entonces, meden pleon para to diatetak menon fimin prasete. No más de lo que está mandado hagáis para vosotros, o sea, no hagan más plata de la que está dispuesta. No hagan más plata para ustedes, no hagáis más plata para vosotros de lo que está dispuesto. Ese es un sentido. El otro sentido es no hagáis más de lo que está dispuesto para vosotros. Hay una pequeña diferencia ahí, de acuerdo con si el verbo diatazo es el que determina afimin, es decir, a vosotros, o si es el verbo prazo, que es lo de actuar, lo de hacer, y que es para vosotros. Nikil amplius con constitutum est vomis faciatis. La traducción latina se inclina por poner el dativo, el fimin, ponerlo en conexión con diatetagmenon, con diatazo, es decir, lo que está dispuesto para vosotros. Pero creo que es una idea interesante que quizás alguien podrá esclarecer si es obligatorio poner el vosotros con diatazo, o sea, con lo que está dispuesto, o si se puede concebir también que el jimin está relacionado con el prácete, está relacionado con el hacer. La pequeña diferencia traducida al español sería no hagáis para vosotros más de lo que está dispuesto, es decir, no hagáis más dinero para vosotros de lo que está dispuesto, esa es una. La otra es no hagáis más de lo que está dispuesto para vosotros. Hay esa pequeña diferencia, pero en cualquier caso, el sentido de las palabras de Juan es mantener a raya toda posible codicia, mantener a raya ese interés, ese amor al dinero que finalmente se convierte en ocasión de explotación para otros. Entonces, aplicando eso también en nuestro caso, evidentemente el adviento tiene que ser un tiempo para recuperar el sentido de la justicia. Continuamos con el siguiente grupo. Entonces, ya los publicanos le preguntaron a Juan Bautista y ahora vienen los militares, ahora vienen los soldados. Y nos vamos a llevar una respuesta, nos vamos a llevar una sorpresa, digo, porque resulta que la palabra que aparece aquí, es un participio, es decir, se refiere a un verbo y el verbo es 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 hacer guerra, hacer la guerra, es es pelear. Entonces, literalmente lo que dice es Eperoton Eperoton es es posible que ese participio nos esté enseñando algo y es que la milicia era fundamentalmente un tiempo de servicio limitado en el tiempo. Entonces, no se les define como soldados, sino se les define como los que están en la milicia, como quien dice los que ahora están prestando ese servicio como militares, pero pero en este momento, porque porque después ya no. Es algo es algo temporal, la 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 palabra, el participio estrateuomenoi enfatiza el aspecto temporal. Y esto puede tener su importancia porque aquello que es temporal es lo que uno tiende a tratar de aprovechar al máximo. los soldados tenían armas y los soldados tenían otros poderes que van a aparecer en este versículo. Por ejemplo, el poder de denunciar, la denuncia de un soldado tenía especial peso porque se suponía que el soldado, el militar vigilaba por los intereses de la nación, vigilaba por los intereses del país. Entonces, fíjate, si el servicio militar es algo limitado en el tiempo y durante ese tiempo tú tienes una especial credibilidad, entonces tú tienes una cierta fuerza social, tú tienes un capital social que puedes poner a trabajar. Es interesante. Dice aquí, le preguntaban, o sea, Eperoton Autón, Eperoton de Autón, Calle Estratuomeno y Legontes, los que estaban prestando servicio militar, así lo traduciría uno muy literalmente, los que estaban prestando servicio militar le preguntaban diciendo, tipo y eso, fíjate que es exactamente la misma pregunta que apareció con los publicanos y que apareció con las multitudes, tipo y eso, men, caigeméis, y nosotros, geméis, este es nosotros, caigeméis, tipo y eso, men, y nosotros qué tenemos que hacer. Los que estaban prestando servicio militar le preguntaban diciendo, y nosotros qué tenemos que hacer, caigeméis, penautois, medena diaseisete, medena diaseisete. Diaseyo, diaseyo, ¿qué es? De nuevo tenemos esa preposición tan útil, esta es la preposición del diálogo, es la preposición que aparece incluso en una diapositiva, sello es sacudir. Diaseyo es sacudir completamente. Algo así como desarmarle el mundo a esa persona. Desarmarle el mundo. Lo traducen aquí por extorsionar. literalmente diaseyo es sacudir completamente, o sea, destruir el mundo de la otra persona. Una de las maneras de destruir el mundo pues es esa, es extorsionar. Y tú te puedes preguntar ¿por qué se les da esta advertencia a los militares? Pues porque tienen fuerza, tienen la fuerza de las armas, pero ya vamos a ver que no es la única fuerza que tienen. O sea, tú con las armas le puedes destruir el mundo a la otra persona, exigiéndole bajo amenaza de que lo vas a atacar, o exigiéndole bajo amenaza de que lo vas a calumniar. Entonces les advierte, a nadie, Medena, a nadie, de aceícete. No destruyas el mundo de nadie. Me gusta esa traducción de destruir el mundo, lo que aquí llaman extorsionar, porque esa es la acción arrogante del que utiliza el poder a su manera, ¿no? Esa es la acción arrogante, acabar con el otro, yo puedo acabar contigo. No le destruyas el mundo a nadie. Qué hermoso, qué hermoso traducirlo así. Me dé psicofanetécete, psicofan, fantécete, perdón. Me dé psicofan, fantécete, psicofanteo, psicofanteo, ¿qué es? psicofanteo, psicofanteo es un verbo de un origen como muy extraño, porque resulta que si nosotros nos vamos al origen de psicofanetécete, aparece una higuera, imagínate eso, aparece un higo, psicón, es un higo y fanteo del verbo faino es revelar, entonces es algo así como sacar el higo, no saquéis el higo, bueno, pero obviamente Juan el Bautista no se refería a un tema de higos, psicón, estamos hablando solo de la etimología, pero esa etimología es interesante, porque faino, faino es revelar, su icón es higo, el higo que es el fruto de la higuera, está como adentro de la higuera, entonces sacar el higo es una expresión figurada del griego antiguo, que es algo así como revelar información, propiamente es difamar, es difamar, aquí dice no hagáis denuncias falsas, propiamente lo que dice, si nos vamos al sentido de psicofanteo, originalmente lo que significa es difamar, difamar, ¿y qué significa difamar? difamar es mostrar algo malo de una persona, si eso malo es cierto, pero no había ninguna necesidad de mostrarlo, estamos ante una simple difamación, si eso malo es falso, estamos ante una calumnia, según entiendo yo, en la época de Cristo, el verbo propiamente significaba calumniar, ¿y por qué se les advierte a los soldados que no calumnien? por lo que digo, el soldado parecía tener una cierta autoridad y por eso la denuncia del soldado tenía mucha fuerza, ¿para qué podría requerer un soldado calumniar a otra persona? Bueno, por ejemplo, para vengarse de alguien o para hacer presión y causar miedo al estilo de los terroristas, en cualquier caso, a lo que se está refiriendo Juan Bautista aquí, es al uso indebido de la fuerza, sea de la fuerza puramente física, la que tiene que ver con las armas, o sea de la fuerza de la cierta autoridad moral que podía tener un soldado. ¿Para qué extorsionaban los soldados? ¿Para qué le destruían el mundo a otras personas? Pues básicamente para mejorar sus ingresos, es decir, bajo amenazas, lograban que la gente les diera algún dinero, por eso les advierte arqueíste del verbo arqueo, arqueo significa estar satisfecho, contentarse, callarqueíste, todos y estar contentos con los sueldos, con los sueldos para vosotros, con los sueldos vuestros, contentados con los sueldos, con la paga, opzioniois. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que les dice Juan a los publicanos? No abuses. ¿Y qué es lo que les dice Juan a los militares? No abuses. En ambos casos es, en el fondo es eso, no abuses. No abuses de la posición de privilegio que tienes. No abuses del oficio que tienes. No abuses de la fuerza que tienes. No abuses de la autoridad moral que tienes. No abuses. Pon a raya tu codicia y no abuses. En resumen, pues, ¿cuáles son los consejos de Juan? Los consejos de Juan son sé generoso y no abuses. No abuses ni de lo que tienes, ni de lo que puedes, ni del puesto que ocupas, ni de la autoridad de la que gozas. No abuses. Sé generoso y no abuses. Ese es el adviento. Ponle un freno a tu codicia y acelera tu generosidad por hacer referencia como a los pedales comunes en los automóviles. Ponle un freno a tu codicia y aumenta tu generosidad. Que baje la codicia y que suba la generosidad. Parecido a aquello de que bajen las colinas y que suban los valles. Prostocontos de tu laú y dialog y dialog en el antón en la escardía y el perito y el me pote el en el Cristo. Prostocontos es esperar pero es esperar con podríamos decir con una expectativa es tener una expectativa entonces la gente estaba a la expectativa el hecho mismo de que los publicanos lo llamaran maestro ya indica la tremenda autoridad que tenía la voz de Juan por consiguiente al ver alguien de tanta fuerza de tanta libertad de tanta verdad de tanta coherencia pues es natural que la gente se preguntara entonces pros pros docontos de tu laú laos es el pueblo se refiere al conjunto de la población ojlos es una multitud laos es el pueblo y luego nos dice todos dialoguizomenon panton todos pensando entais cardiais en sus corazones cardiais ahí reconoce cierto la cardiología electrocardiograma dialoguizomenon panton entais cardiais pensando todos en sus corazones perituioano acerca de Juan mepoteautos e hijo cristos si no sería él el cristo si acaso sería él el cristo el mesías este versículo nos habla del impacto que tenía Juan en la gente pero este versículo también nos muestra que la gente tenía una tremenda expectativa con con respecto al mesías de verdad estaban esperando el mesías no será este el mesías era una pregunta perfectamente lógica esperando pues el pueblo y pensando todos en sus corazones acerca de Juan se preguntaban si no sería él el cristo a pecrínato a pecrínato respondiendo dijo a todos pasen hoyoanes respondiendo dijo Juan a todos egomen yo ciertamente huidati baptizo esa palabra ya la hemos encontrado esa es la palabra que sirve hidor hidatos es la palabra que sirve para es el agua no viene pues la hidráulica la hidrodinámica de hecho el hidrógeno viene también de ahí la palabra hidrógeno viene también de ahí entonces Juan lo que les está diciendo es yo bautizo con agua yo bautizo con agua recordemos que bautizar es es sumergir es un lavar pero lavar sumergiendo yo bautizo yo bautizo con agua yo bautizo con agua ergetai del verbo erjomai venir viene ho y ahora viene esta palabra is is giróteros is es fuerte como adjetivo is giróteros es el comparativo más fuerte viene el que es más fuerte que yo el más fuerte que yo mu is giróteros mu más fuerte que yo del cual no soy ukeimi ukeimi es no soy no soy que jicanos jicanos es lo que indica la dignidad no soy digno viene el que es más fuerte que yo del cual no soy digno luisa y tonjimanta lío es el famoso verbo de desatar se estudia siempre como verbo típico en todo curso de griego lío desatar tonjimanta la correa la correa hipodematon hipodema es una suela que se pone que se amarra debajo del pie lo que se amarra por debajo se entiende una sandalia pero viene pero viene el que es más fuerte que yo del cual no soy digno de desatar la correa de las sandalias la correa de su sandalia autos y más baptize entre neumati haguio kai puri él a vosotros bautizará futuro ahí está en futuro él a vosotros bautizará en neumati haguio en espíritu santo este es el espíritu neuma neumatos haguio haguion es santo haguios es el masculino en neumati haguio kai puri puri es el fuego que viene el pirómano él os bautizará en espíritu santo y en fuego entonces dice del cual toptiun ptiun es es el bieldo la guadaña en teheiriautu heir heiros es la mano ahí viene la kiromancia el adivinar a través de leer la mano del cual dice el hu hu toptiun en teheiriautu del cual la guadaña el bieldo lo que se utiliza para recoger la cosecha diakastarai tenjalona auto para limpiar fíjate de nuevo aparece dia dia es una preposición que varias veces hemos encontrado que indica algo que es completo de principio a fin kazaritzo es limpiar purificar es la raíz que está como origen a los cátaros es la raíz que está en el nombre catarina catarina es aquella que ha sido purificada catarina dia kazaritzo del cual el bieldo está en su mano dia kazarai para limpiar tenjalona auto para limpiar su campo para limpiar el campo cultivado kai sinago gein sinaga gein ton siton eisten apotheken autu para que sinago es reunir para reunir ton siton ese es el trigo el grano literalmente es el grano pero típicamente es el grano de trigo para reunir el grano eisten apotheken autu para reunir el grano en en el granero el granero es el el espacio que se reserva para poner algo en inglés antiguo existe la palabra apothecary que es para referirse al lugar donde se preparan donde hay un depósito de plantas y se preparan medicinas lo que hace un antiguo farmacéuta todo de agiron agiron en cuanto a la agiron agiron que es agiron es la paja lo que sobra lo que no es grano catacausei puri asbesto catacausei será quemado puri asbesto puri fuego asbesto que no se apaga el fuego que no se apaga la descripción que hace Juan del Mesías nos puede sorprender un poco porque Juan en continuidad con lo que habían predicado tantos profetas habla de la llegada del Mesías como un acontecimiento terrible como el acontecimiento que va a ser el juicio como ese día de la ira que anunciaron los profetas Juan habla en ese mismo tono pero cuando llega el Mesías cuando llega Cristo nuestro Señor pues uno puede quedar en duda porque uno dice esa no fue la manera de obrar de Cristo no te dejes despistar no te dejes despistar porque Cristo sí realizó este fuego Cristo sí hizo esa purificación lo que sucede es que esa purificación esa dura purificación la hizo en sí mismo Catalina de Siena a quien mencioné porque su nombre en latín es Catarina precisamente Catalina de Siena dice que Cristo es pan de vida que ese pan fue amasado en la pasión y que fue cocinado a fuego en la cruz o sea la cruz de Cristo es el momento en el que se cumple este tremendo pasaje de Juan el Bautista todo esto de Juan se cumple en la cruz de Cristo esa purificación se dio pero lo que no se esperaba Juan por lo visto lo que él no se esperaba es que la purificación que hizo el Mesías la padeció él mismo y la padeció en la cruz es la gran sorpresa del amor de Dios en la pasión hola men un cai hetera para colon evangelitze tot on laon hola muchas otras cosas muchas exhortaciones hola hetera muchas otras exhortaciones heteros es lo contrario de homoyos homoyos es semejante heteros es lo que es distinto entonces heterogéneo es lo que es de distinto género heterosexual es la persona que ama y gusta del otro sexo hola men un cai hetera y con muchas otras cosas con muchas otras exhortaciones evangeliz evangeliz esto fíjate que se presenta aquí como una buena noticia lo cual también puede sorprendernos ¿no? una buena noticia y uno dice pero a ver ¿cómo es esa buena noticia? una buena noticia de una tremenda purificación por el fuego y de una cosecha pero sabes es que es una buena noticia que llegue la purificación es una buena noticia que acabe la confusión la llegada del Mesías no es para dejar las cosas como estaban la llegada del Mesías es para traer esa claridad para traer esa luz porque sabes que pasa en medio de la confusión el que es bueno queda presionado estrangulado por la pregunta por la terrible pregunta ¿de qué sirve ser bueno si al malo le va bien? ese es el problema de la confusión ese es el problema de la confusión paracalón viene de paracaleo que es exhortar entonces literalmente lo que dice es exhortando muchas otras cosas el latín dice multa cuidem et alia exhortans evangelizabat opulum evangelizabat opulum evangelizabat laon evangelizaba al pueblo entonces la gran noticia es que el Mesías va a traer claridad ahora uno puede preguntarse pero ¿dónde está esa claridad? si seguimos viendo que le pasan cosas malas a la gente buena seguimos viendo que le pasan tantas cosas buenas a los malvados y se salen con la suya bueno el Mesías ha traído el comienzo de esa purificación la ha traído en primer lugar sobre su propio cuerpo en la pasión y luego en quienes creen en él el Mesías va haciendo la obra empezando por la claridad y la limpieza de nuestros corazones y eso es una buena noticia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén